¿Qué tal? En esta ocasión tenemos la revisión de los Adidas Pro Bounce Low o pues el modelo bajo, la versión baja, o en México les decimos choclo a este tipo de zapatillas para basquetbol del modelo del Pro Bounce, ¿ok? Vamos a decir que en esta ocasión Adidas está innovando o quizás está experimentando con algunos elementos de innovación en estas zapatillas o tenis de basquetbol, ¿ok? ¿Por qué lo decimos? Bueno, en primer lugar, este Pro Bounce Low salió a la par con el Mad Bounce del 2018 de hecho coinciden algunos elementos, por ejemplo en la suela, ¿de acuerdo? muy parecida al Pro Bounce, es decir, estos canales que ayudan a la reactividad de la suela y por ejemplo coincide también con el Mad Bounce, con este tipo de soporte en el talón que es una especie de material rígido cubierto por lo que en México llamamos una especie de licra muy resistente y muy agradable al tacto entonces vamos a ver que ya hicimos un video anteriormente del Mad Bounce con muy buenas calificaciones, ese modelo, checa nuestro canal, ahí lo tenemos y en esta ocasión estamos revisando pues qué está aportando Adidas en este nuevo par de zapatillas de basquetbol, ¿ok? entonces vamos a comenzar por la parte de abajo debo mencionar que estos tenis ya los he usado te puedo comentar que la tracción es buena, creo que muy muy buena tenemos estos redondeles interlineados en esta parte de abajo y algunos puntos interesantes de tracción también en alguna parte de la suela, ¿ok? este hueco con este material que es más duro yo recuerdo que Adidas en algunas versiones de otras zapatillas de basquetbol era el llamado Torsion System, ¿ok? que pues obviamente le daba más firmeza a cuando corríamos en el basquetbol en fin, entonces es una muy buena tracción cuando venimos a esta parte de la suela vamos a observar que es un material, bueno, esta parte es un material que se me hace un poco más resistente y de mayor calidad que manejan los Mad Bounce, ¿ok? ahora con la entresuela, la suela es esta, ¿ok? la parte de tracción, ¿no? de hule, de plástico y hay un material que es el Mad Bounce que Adidas ha estado experimentando mucho con este material el Mad Bounce que es suave es muy suave y pues eso es lo que te decíamos hace un momento, ¿no? la reactividad el Mad Bounce acompañado con estas canaletas con estas estrías aquí pues hacen efectivamente que que sí haya más reactividad en nuestros pasos cuando jugamos basquetbol, ¿ok? y se nota mucho, por ejemplo, si tú ya puedes ir viendo aquí las las hendiduras que se hacen cuando hemos jugado, pues es porque está soportando el peso al hacer un suicidio, al hacer una colada en fin, simplemente al jugar, ¿no? entonces estamos viendo esta situación con la entresuela, muy buena suela, ¿no? y esta parte que decíamos del Torsion System que sube hasta la entresuela ¿hasta ahí todo bien? ok aquí vemos esta parte del interior de la zapatilla el Torsion System que sube hasta esta parte bueno, de ahí la parte del cuerpo del tenis vamos a decir que es una malla es una malla, pues, normal no tiene ningún, ningún, este punto a considerar relativamente sobresaliente lo que sobresale es que están utilizando una malla común y corriente a la cual le agregan en alguna parte del cuerpo de las zapatillas un tejido que es esta fibra forjada o sea, básicamente es un tejido con un hilo suficientemente rígido que le va a dar mayor soporte y cuerpo a la estructura de los tenis ok entonces, vemos esta parte obviamente el hilo viene en otro color y aquí viene otra otra costura, ¿de acuerdo? en esta parte y una pequeña costura en esta parte yo creo que es que aquí es donde no sé si ustedes han notado al momento de estar haciendo esto esta parte cuando es malla sobre todo cuando eres de aquellos que te acabas los tenis en las canchas y no los cambias o te enamoras tanto de tus zapatillas de básquetbol que finalmente hasta que ya estén rotas pues las cambias, ¿no? y entonces una de las partes donde se rompe más frecuentemente es aquí en el estar haciendo esto en el desgaste es donde más se rompe y entonces aquí viene pues reforzado con el force fiber, ¿no? con la fibra forjada viene también en esta parte y remata en este en el interior, ¿no? del tenis con force fiber de otro pues de otro color en la parte del talón lo que estamos viendo como les decía esta parte coincide totalmente con el mad bounce es la misma licra y el mismo soporte ahora esta parte que podríamos decir que se ve más alta en realidad da muy buen ajuste y sobre todo muy buen apoyo cuando corremos no estorba hemos visto que este esta pestaña en la parte del talón en la parte superior del talón también está en algunos otros modelos que van a sacar ahora con los de el modelo que sacaron para este jugador de Utah Donovan Mitchell ajá que creo que todavía no sale están por liberarlo viene más pronunciado entonces viene más aerodinámico pero realmente es funcional y muy útil también me recuerda una pestañita que traen últimamente los modelos de Jordan ok bueno comenzando con la parte ya pasando al interior de los tenis la lengua viene liberada te das cuenta ya no viene en forma de calcetín viene en la forma tradicional de los tenis que nosotros hemos conocido toda la vida y en ese sentido pues está 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 revisando esta situación ok en fin en la parte interior pues es muy muy buena calidad es una calidad que podríamos decir premium si de hecho también de ahí se deduce un poco el costo de estos tenis porque son un poco de mayor calidad no en fin esa es la revisión de estos zapatillas de basquetbol que podemos decir del modelo bueno es un modelo que en estos colores me gusta mucho a mi es muy atractiva esta combinación pero hay una versión todavía mejor de colores es decir sobre todo cuando te gustan muchos colores en tus zapatillas lo que vas a hacer es elegir los que vengan con mayor número de colores o combinaciones por ejemplo en la versión personalizada de algunos jugadores viene la suela la entresuela totalmente marmoleada marmoleada y algunos detalles y colores encendidos en la parte del cuerpo de estos tenis entonces en México no han llegado al menos no he visto esos modelos si los he visto en revisiones de YouTube y etc pero en México no las he visto ok y entonces eso hace que entre el modelo me parece que el otro es gris y hay un rojo este sea el mejor el mejor de una combinación de colores ok cosas que agregar pues realmente son muy cómodos son muy cómodos si debo de mencionar algo importante esta malla en combinación con el Force Fiber hace que sea un tenis en la parte del cuerpo bastante rígido ok y que dure un poco más el tiempo aunque los puedas amoldar o digamos ya domar al 100% y que pues te queden como guante a la mano el material de los Mad Bounce es prácticamente microfibra que en realidad es una especie de tela muy suave y que tiene una mayor capacidad de estiramiento y de adaptación al pie inmediatamente ok este es un poco más rígido pero no por eso es de menor calidad simplemente como decía al principio creo que Adidas está experimentando con ambos materiales para ver con cuál puede continuar la producción de los siguientes modelos finalmente entonces el precio estamos hablando de un precio que oscila alrededor de los 2000 pesos o 2000 y fracción cuando ya son la bota alta que me hubiera gustado ver bueno pues estos los Pro Bounce en media bota pero bueno esa gama ya estaba cubierta con el Mad Bounce ok así que bueno hasta aquí la revisión que tengas excelente día que me hubiera que me hubiera Gracias.